Ya, vamos a dar inicio a la Junta General Ordinaria Socios, este miércoles diecinueve de junio del dos mil veinticuatro se abre la sesión a las dieciocho treinta y cinco. Bueno, la constitución de la junta en en Santiago el diecinueve de junio del año dos mil veinticuatro conforme al al artículo veintinueve de los estatutos se constituye la Junta General Ordinaria de Socios del Instituto Ingeniero de Minas de Chile a las dieciocho eh treinta y cinco horas. En segunda citación en su sede ubicada en calle en Comenderos dos sesenta oficina cuarenta y uno las condes Santiago preside el titular el señor Marco Antonio Alfaro Cirumballe presidente del Instituto Ingeniero de Minas de Chile y actúa como secretario que le habla Juan Pablo González Toleo director secretario. Eh le ofrezco la palabra al presidente eh al inicio de de esta junta. Gracias. Gracias señor secretario. Es un placer eh verlo a todos y quiero dar la más cordial de las bienvenidas a esta junta general a nuestras socias y socios. Un saludo fraterno a los presentes y a los conectados. Además de un mensaje y el deseo de un excelente día para los que están enfermos o en recuperación. Y para todos nosotros una buena junta. Gracias. Ok. Gracias señor presidente. Eh la secretaría señala que el número de socios eh con derecho a voto es seiscientos treinta y siete y que estando trece socios presentes en la sala y treinta y ocho debidamente representados mediante poderes se procede a celebrar la junta general ordinaria de socios en segunda citación. Cumpliendo con lo indicado en el artículo veintinueve de los estatutos la convocatoria a la presente junta fue publicada en el diario del Mercurio los días nueve y martes dieciocho de junio del dos mil veinticuatro y la carta circular fue enviada a todos los socios por correo electrónico el siete de junio del dos mil veinticuatro. Acá acá se puede ver acá en la pantalla también para los colegas que están online. Por lo tanto habiendo cumplido con todos los requisitos que exigen los estatutos del Instituto de Ingeniero de Minas de Chile para celebrar la junta general ordinaria de socios se declara constituida. Primero eh voy a solicitar un minuto de silencio en homenaje a los socios fallecidos en el transcurso de este año dos mil veintitrés y lo que va a correr del año dos mil veinticuatro. Eh y que en paz descansen. El señor Osvaldo Caramona Vergara, el señor Leopoldo Contreras Caroca, el señor Oscar Fernández Vargas, el señor Ignacio Moreno Fernández, Víctor Hugo Ortiz Mendieta, Francisco Ortiz Olivares, David Pinto Aguilar, Claudio Queirolo Díaz, Andrés Rigueza Insunza, Mario Sánchez Peña, el señor Andrés Zablosky eh Brusca, Juan Aravena Rivera, el señor Guillermo Vaso Alto Lira, eh Fernando Enrique Barrientos, señor Hugo Ibañez Asmusen, y el colega Alberto Martínez Puig. Pongámosle bien y damos un minuto de. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuando con nuestra tabla, nos corresponde tratar, vamos a especificar que esta junta nos corresponde tratar esta junta por los estatutos, entregada por los estatutos, y que es la siguiente tabla. Primero, la aprobación del acta de la junta general ordinaria anterior del veintiocho de diciembre del año dos mil veintitrés, la aprobación de la memoria y balance anual al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, presentados por el directorio, y nombramiento de dos inspectores de cuenta para el ejercicio contable correspondiente al año dos mil veinticuatro, es decir, para para que el continúa, ¿no? Este, el siguiente. Otras materias que pudieran ser de interés de la corporación, nombramiento de tres personas para para la firma del acta de la junta, y facultar al gerente para reducir a la escritura pública el acta de la junta. Corresponde, antes, como inicio, yo igual quiero hacer algunas palabras respecto a esta acta, porque esta acta, el motivo de esta junta es aprobar un balance de y memoria, eh, del año anterior. Quiero indicar que estos estados financieros y balance de la memoria que se presentan fueron elaborados por esta directiva, pero corresponde a la gestión del directorio, eh, anterior, encabezado por el señor Sergio Demetrio y Fernando Silva. El cambio de la fecha de entrega, porque se lo estamos haciendo en esta fecha un poco tarde, deberíamos, eh, es porque la entrega del mando se hace en marzo, eh, de de este año, y que fue solicitado en su época, hace dos periodos atrás, por el presidente del momento, el señor Juan, Juan Rayo, y su fundamento fue que la directiva elaborara su memoria y balance. Por lo tanto, los estados financieros, porque hago esta observación, los estados financieros que vamos a mostrar que se propone aprobar, no corresponden a la gestión del actual directorio. Además, quiero agregar que no fueron revisados por la comisión tampoco de administración y finanzas, y tampoco por los inspectores de cuenta. Eh, la auditoría independiente que analizó este balance, hizo una lista larga de observaciones que van a estar disponibles para todos los socios, eh, de la, a la gestión de la administración. Dentro de los principales, está un ajuste de aproximadamente ochenta millones que se rebajó por, eh, debido a la pérdida de doscientos diez millones. Otra nota es la aprobación de gastos importantes y la autorización del directorio. Estas observaciones muestran deficiencia en la gestión. Pero este directorio, para este directorio, es una alarma, eh, que nos obliga a revisar cómo está funcionando la gestión contable y dar un gran, un gran, un gran énfasis a la transparencia en la ejecución del presupuesto. De hecho, eh, solo por nombrar los juicios iniciados durante las administraciones anteriores, del colega Juan Rayo, el colega Sergio Demetro, eh, el juicio contra Casa Piedra fue perdido, el contra el abogado, en contra del abogado también fue perdido, eh, de los, de los juicios al señor Enrique Miranda, que son cuatro juicios, el laboral fue perdido, el, y el criminal, el civil, y el reconvencional están iniciados. Es un desafío para este directorio enfrentar esta situación y queremos hacerlo con la mayor transparencia posible y, 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 por eso, eh, tendremos toda la información a la mano de todos los socios que, que consideren, eh, o que les interese participar y revisar esta información. Bueno, dando, eh, comenzando el punto, eh, esta acta, eh, que se fue celebrada el veintiocho de diciembre del dos mil veintitrés, fue firmada por los siguientes socios. Ricardo Ponce Herrera, Ricardo Simeán Díaz, y Carlos Carmona Costa. Eh, acá están los libros. Ahí está. Corresponde, en este segundo punto de la tabla, la aprobación de la memoria y balance del año de, del treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, presentado por el directorio. Ofrezco la palabra al presidente, el señor Marco Alfaro, para que diga unas palabras a la asamblea. Cerca de. Eh, de la aprobación. Ah, bien, se somete entonces a aprobación. Si lo aprobamos, o lo rechazamos. Sí, eh, la idea es que, eh, también el gerente, eh, Marco, eh, nos va, el señor Patricio Carte, también nos va, antes de la aprobación, nos va a exponer los estados financieros que corresponden a la memoria anual dos mil veintitrés que estamos, estamos presentando. Y aquí, eh, ¿dónde está el gerente, señor Patricio? Acá está. Por favor, eh, tu presentación. Ok, gracias, por favor. Eh, presentar en la primera lámina que se presenta. La primera lámina que se presenta es el flujo de caja del instituto para el periodo año dos mil veintitrés, eh, en que está, que se agrega en ingresos y egresos. Eh, en los ingresos considera, eh, los ítems, cuotas sociales, setenta y dos, ABA convención, convenios, seminario FURES y otros ingresos. Y está también dividida en lo que es el presupuesto del año dos mil veintitrés que se hizo a inicio de ese año y también una columna, la última, que presenta el estado real del gasto realizado, el año dos mil veintitrés. En total de ingresos, eh, los valores fueron, en el presupuesto se consideraron trescientos setenta y tres, trescientos noventa millones y el real, ingreso real fue de sesenta y nueve millones seiscientos treinta y seis mil quinientos catorce pesos. En términos de los egresos, consideró los ítems, remuneraciones, servicios externos y honrarios, gastos general de oficina, impuestos e imposiciones, gastos por actividades y convenciones, otros gastos inversiones. En términos del total de egresos, para el presupuesto, lo que se presupuestó para el año mil veintitrés, fueron trescientos setenta y cinco millones quinientos catorce mil seiscientos treinta y nueve pesos. Y los egresos reales del año dos mil veintitrés fueron doscientos cincuenta y un mil trescientos veintiocho quinientos setenta y tres pesos, perdón, doscientos cincuenta y un millones trescientos veintiocho mil quinientos setenta y tres pesos. Eh, el término de superávit o déficit de caja, el presupuestado del año mil veintitrés fue menos dos mil ciento veinticuatro, perdón, menos dos millones, ciento veinticuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos. Y el real fue de menos ciento ochenta y un millones seiscientos noventa y dos mil cincuenta y nueve pesos. El saldo de caja disponible al treinta y uno de diciembre del año veintitrés fue de trescientos quince millones ochocientos treinta y tres mil quinientos tres pesos. Eso es lo que dice relación con el flujo de caja. Uh-huh. En términos de la siguiente lámina. Ah, eh, al final, pa, después incluso en el barrio vamos a tener, si cualquier consulta, duda, lo pueden plantear. Uh-huh. En la siguiente lámina que se está presentando, se hace, eh, corresponde al rubro de ingresos de actividades ordinarias del instituto. Considera los ítems, convenciones, ingresos por cursos, seminarios y otros, conferencia internacional del cobre, COPER dos mil veintidós, convenio a empresas e ingresos de vengados de en la convención. El comparativo del año dos mil veintidós al año dos mil veintitrés, el año dos mil veintidós fue de mil doscientos cincuenta y dos mil millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos y el año dos mil veintitrés fue de cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil pesos. Uh-huh. Eh, continuando con la lámina siguiente, se presentan los activos de que que son del instituto en este momento al treinta y uno de diciembre dos mil veintrés y el año dos mil veintidós en las respectivas columnas donde están los ítems activos corrientes que se desagregan en efectivo y equivalente al efectivo, otros activos no financieros, deudores comerciales, y otras cuentas por cobrar, activos por impuestos corrientes. En términos de los activos corrientes totales, el año dos mil veintidós, el treinta y uno de diciembre dos mil veintidós, fue de quinientos cuarenta y cuatro millones ochenta y un mil pesos, y el año, al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, fue de trescientos veinticuatro millones ciento diecisiete mil pesos. En términos de lo que son los activos no corrientes, que considera las propiedades, plantas y equipos, fue de trescientos veintiséis millones setecientos treinta y un mil pesos el año dos mil veintitrés, y el año dos mil veintidós de trescientos treinta y seis millones trescientos veintisiete mil pesos. Total de activos no corriente, trescientos veintiséis mil seteinta y uno dos veintitrés, trescientos veintiséis millones trescientos veintisiete mil pesos el año dos mil veintidós. Esto da un total de activos para el año dos mil 2022, de 880.408.000 pesos, y para el año 2023, 650.848.000 pesos. Continuando con la presentación de resolución financiera, también el 31 de diciembre del año 2023 y 2022, en términos de lo que son los pasivos y patrimonio. Los pasivos corrientes, que se desagregan en otros pasivos financieros, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones por beneficios a los empleados. El total de pasivos corrientes para el año 2022 fue de 253.311.000 pesos, y al año 31 de diciembre del año 2023 fue de 212.764.000 pesos. En lo que dice relación con el patrimonio, se desagrega en fondo social y resultados acumulados. El total del patrimonio, el año 2022, al 31 de diciembre, fue de 627.097 pesos, y al 31 de diciembre del año 2023 fue de 438.084.000 pesos. El total de pasivos y patrimonio, el año 2022, fue de 880.408.000 pesos, y al año 2023, al 31 de diciembre, fue de 650.848.000 pesos. En términos de lo que es el estado de resultados, el estado de resultados por función, que considera los ítems ingresos a actividades ordinarias y costos de ventas, el año 2022, al 31 de diciembre, fue de 660.617.000 pesos, y el año 2023, al 31 de diciembre, fue de menos 8.928.000 pesos. El total, ese fue el total de la ganancia bruta. En términos de, que considera también otros ingresos, otros ingresos, ingresos financieros, costos financieros, diferencia de cambio, gasto de administración, resultado por unidad de reajustes. El resultado del ejercicio, en términos totales, es al 31 de diciembre del año 2022, de 316.657.000 pesos, y al 31 de diciembre del año 2023, fue de menos 209.745.000 pesos. Finalmente, la carta de la empresa auditoria se presenta ahí, y para aquel socio o socio que la quiera ver, está en las actas y en la memoria misma. En términos de los juicios o causas judiciales en que está el Instituto, en este momento, al 31 de diciembre del año 2023, se presentan las siguientes contingencias o causas legales. Uno, causa Casa Piedra Metropolitan con Instituto. Dos, causa Consultora Visalea, abogado Isaias Gómez, Instituto. Tres, causa Enrique Miranda Salinas, Instituto. Esta es una causa laboral. Causa Penal, otra, querella criminal contra Enrique Miranda Salinas. Y una causa civil, que es la demanda civil, interpuesta por la Instituto de Gironomía de Chile, contra Enrique Miranda Salinas. Se mencionan en términos generales las causas legales que están involucradas en el Instituto en este momento. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Patricio. Bueno, es parte de los desafíos que tenemos como instituto resolver estos temas financieros, también legales. Porque aquí lo más importante es estar preocupado de lo que los profesionales de la minería queremos aportar a la industria. Estamos en un tema que tenemos que resolver, esta nueva directiva, y que estamos con toda la visión de hacerlo en el más corto plazo posible. Bueno, cabe mencionar que, como les comenté anteriormente, algo pasó, tenemos solamente un ejemplar de memoria. Porque no alcanzamos a imprimir más, pero está disponible, vamos a imprimir. Y lo otro, quienes la quieran ver, pueden verla en el instituto, pero también la memoria la vamos a subir en forma digital a la página web para acceso a todos los socios que lo quieran mirar y lo quieran revisar en plenitud. Les pido la aprobación de la memoria y balance de este periodo de 2023. ¿Están todos en acuerdo? ¿Que aprobemos? Sí, es posible, es posible. Espera, hay que pedir el micrófono sobre todo para los que están conectados. Ah, ya. Yo no estoy de acuerdo, repito. Yo estoy bien. Quisiera ver, de la presentación que hizo el gerente, la primera página donde están los egresos proyectados versus los egresos reales. Ok. Hay un ítem ahí que me gustaría que me lo explicaran. ¿Pueden mostrar la hoja? Están tratando de hacerlo. Ahí estamos. Ahí está. Lo veo muy bien de acá, ¿verdad? Acércate. Ahí está. Sin leer. El tema convención dice ahí 210 millones presupuestados y sale que el real fueron 23 millones. Esa diferencia me gustaría que me lo explicara. Yo creo que el gerente podría explicar esa situación. Sí. Los auspicios que se intentaron obtener para la convención no fueron los que se habían presupuestado en el proyecto del 2023. La administración anterior contrató una empresa productora independiente y aparte de la administración del instituto y esa empresa productora fue responsable de desarrollar todo esto con el vicepresidente del momento, Fernando Silva. Y ellos se encargaron de enviar cartas, a contactar a los clientes para lograr los auspicios y finalmente no se lograron auspicios para la convención. ¿Pero la convención tiene ingresos? Los 23 millones... Eso es todo. Sí, eso es el ingreso total de la convención. De hecho, eso se refleja en los ingresos que hay en el balance. Por eso hay, entre comillas, en negativo, porque en el fondo el principal ingreso de la institución, del instituto, son la convención y el FURE. Son los principales eventos donde es con lo cual nosotros podemos hacer todas las actividades al equipo operativo y dentro del año, es para el año. Como ese año 2023, el año pasado, no hubo un buen evento, una gestión, ni se levantaron dinero, por eso estuvo complicada la caja. Esa es la razón. ¿Y qué se piensa hacer? Bueno, uno de los planes que tenemos como directorio justamente es, y que lo estamos haciendo, estamos visitando todos los ejecutivos, llegando a los acuerdos que tradicionalmente tenía el instituto, justamente para levantar la caja y tener los auspicios que nos corresponden para todas las actividades que vamos a hacer este año 2024. Así que, de hecho, están invitados ustedes como socios a participar activamente porque tenemos un desafío de mejorar la institución desde el punto de vista de participación y también desde el punto de vista financiero. El otro ítem que llama la atención ahí es el convenios, también de esa relación con lo mismo que estabas hablando tú, en que se habla de 87 millones. Sí, 87 millones. Y el real cero. Significa que los convenios no se llegaron a caos, como es un presupuesto, al momento de consolidar los presupuestos, los convenios no hubo gestión suficiente para poder consolidarlos. ¿Eso son proyectados? ¿No es que están firmados? No, no hay convenios entonces. Hay convenios, pero hay que gestionarlos, no es automático. Todos los años uno activa los convenios. Sí, ahí está nuestro tesorero que te puede dar más detalle. Sí, lo que pasa es que lo que vemos ahí es que hay convenios con distintas mineras y que al parecer no se activaron con las distintas mineras el recaudar los fondos que deberían haberse entregado. Ese puede haber sido el problema. Nosotros, este es lo que se está poniendo ahí, las distintas columnas, es lo que se presupuestó previo al 2023 y lo que ocurrió el 2023, donde fue la administración del directorio anterior, presidido por don Sergio Demetrio y don Fernando Silva. Lo que estamos haciendo nosotros este año es solicitar a las mineras que se pongan al día con lo que no se hizo gestión el año pasado en algunas mineras que se podía hacer. Por ejemplo, Codelco, que ya está pagando el año 2023, que no se hizo gestión el año pasado y estamos visitando el resto de las mineras para que también recuperar esos convenios que no se hizo gestión el año pasado. No sé si ahí responde tu pregunta. Llama la atención, estoy de acuerdo. La atención es que es convenio, no es algo que yo voy a... Está firmado un convenio y ahí lo que ocurre es que no se hizo efectivo... Eso no es gestión. No hubo gestión. Bueno, lo importante. Pero, para terminar, espero que todo eso no se repita. Es lo que nosotros estamos... Justamente queremos cambiar y mejorar. Convenio es absurdo. O sea, estamos recuperando convenios del año pasado. ¿Y qué pasa con los convenios de este año? También lo estamos... No, estamos... Este año esperemos tener caja porque estamos haciendo una visita con Censúa a los principales ejecutivos socios, ingenieros de mina, la mayoría, que han participado históricamente en la institución y ya estamos llegando a ciertos convenios consolidados que estamos en ese proceso. Es importante entender que el instituto año a año tiene que hacer todas esas gestiones porque si no, no sale por arte de magia, sino que hay que conversar con las empresas, las instituciones que nos colaboran. ¿Por qué? Porque nosotros como instituto tenemos una visión importante que es dar la opinión de los profesionales desde la mirada técnica hacia lo que está pasando en la industria. Y eso, de alguna forma, quedó un poco dormido el año pasado, en el periodo anterior, y ahora tenemos que retomarlo nuevamente. Eso. Y la memoria está clara, va a estar en la página web, va a estar... Tenemos una memoria física, pero está disponible para que todos la vean en forma... con bien con los informes y con las cartas de los auditores. Efectivamente, para complementar lo que hay que hacer con las mineras, ellos esperan que uno les entregue una justificación para que ellos paguen y para eso hay que mostrar una cierta actividad. No es que las mineras te paguen sin ningún respaldo detrás, porque si no puede considerarse un compromiso o actividades. Entonces, no se hizo ese respaldo para que las mineras te pagaran y eso por un tema de... Yo supongo que es un tema que no se hizo la gestión. Ahora, claro, nosotros asumimos en marzo y la verdad es que ya con el año cerrado, las mineras se pudo hacer algún tipo de gestión con algunas, pero con otras, lo que no se hizo el año pasado ya no se entregó. ¿Esto fue una empresa? ¿Esto fue una empresa real? Yo como accionista no aprobaría esta pregunta. Bueno, yo creo que sí. Lo tengo que aprobar porque no es una empresa, pero la verdad que no se hizo gestión. Claro, pero en el fondo este es como el voto online y el resultado. La memoria, la auditoría muestra que no hubieron resultados positivos. Es como si fuéramos una empresa estaríamos medio quebrados. Esa es la razón. Aparentemente estamos quebrados por los otros balances que tú mostraste. Claro. Bueno, este directorio tiene un desafío muy importante, por eso necesitamos la colaboración de todos los socios. Si le agrega las contingencias que tiene el instituto, que son juicios millonarios, esta institución puede desaparecer. De hecho, está en riesgo por el patrimonio. Eso lo vamos a ver, no es causa de este, no quiero profundizar en esta asamblea. Esta asamblea es solo para mostrar los resultados, aprobar la memoria que va a estar disponible incluso con el informe de los auditores, las cartas de auditores, que son los resultados duros y fríos. Ganamos dinero. Pero hay que sacar lecciones de esto. Hay que sacar lecciones. No hay que aprobar algo que muestra una pésima gestión. Claro, pero en realidad el resultado de la gestión, no estamos en realidad calificando la gestión, simplemente estamos mostrando los resultados y de una memoria que debería haberse consolidado a inicios de año. Lo que se está mostrando acá es lo contable, donde se hizo una auditoría de los estados resultados. Efectivamente, uno puede discutir o no la gestión que se llevó a cabo, pero desde mi punto de vista aquí hubo una contadora que era hubo una empresa auditoria y hubo un comité de revisión de cuentas donde se dice que esto fue la foto de lo que ocurrió en el periodo y lo que se está solicitando es aprobar si es que efectivamente es un hecho que esto ocurrió. Ahora, que nos parezca o no nos parezca y que hay que aprender lecciones, estamos todos de acuerdo, pero el balance este y no hay en la foto que hay y a uno le puede parecer o no parecer pero lo que se aprueba es que esto es lo que ocurrió, eso es todo lo que uno tiene que aprobar. O sea, si tú estás en desacuerdos que no estás de acuerdo con que esto fue lo que ocurrió. Ahora, si te parece o no te parece la gestión eso es otro tema de discusión desde mi punto de vista, eso es lo que quería Claro, solamente estamos mostrando la foto por eso hice el disclaimer al inicio diciendo que esto es algo que debería haberse consolidado con el directorio anterior antes de que asumiera esta directividad. Eso es un poco para clarificar. Bueno, esto está firmado por los auditores, revisado incluso contraparte con la contadora de la institución, al mismo tiempo está firmado por carta de inspectores, solamente faltó un inspector de cuenta que no firmó que es el colega Eduardo Berrío, pero lo demás está... Ah, ya, si viene en camino espectacular, va a quedar firmado. Eso, así que... ¿Aprobado la memoria? Ya aprobado. Aprobado. Hay varios que quieren hablar. Aprobado. No, porque vamos en el varios, en el varios. Aprobado. Aprobado. Ya. Pasamos entonces al tercer punto de la tabla que corresponde al nombramiento de dos inspectores de cuentas más un suplente para el próximo ejercicio, no este ejercicio, al 2024. Y que va a ser parte de nuestra gestión. Se nombra anticipadamente porque lo importante es que estén comprometidos para cuando nosotros hagamos los estados de resultado puedan hacer las revisiones que corresponden. propongo ¿quién se propone? Creo que sería muy bueno que participara. Ya. Estupendo. Ahí tenemos un voluntario. ¿Te gustaría nuevamente Juan Carlos? Ya. Ahí tenemos que ya fue inspector de cuentas en el periodo anterior, entonces va a ser inspector de cuentas nuevamente. Ya. nos falta un suplente. ¿Quién se ofrece como suplente? ¿Algún telemático? O Alejandro Cruzat podría ser. Lo vi. Sí. Ya, Alejandro. Alejandro. Suplente como inspector de cuentas. Estupendo. Ya. Entonces vamos a pasar al último punto de la tabla que corresponde ahora en materia de interés de la corporación. Yo, como dije anteriormente, esta es solamente una asamblea para aprobar la memoria, pero voy a dejar el tema, si es que quieren hablar de algún tema de la tabla, que el señor Espinosa ya, colega, se nos adelantó, y si quieren hablar de algún otro tema correspondiente. Antes, también, necesitamos el nombramiento de tres miembros, claro, más un suplente para firmar el acta de la presente junta. También se me estaba quedando en el tintero. Primero, la otra materia. ¿Le gustaría a alguien hablar de algún tema adicional? Eso ahora, o telemánicamente, algún comentario? Yo, yo, yo quiero hacer un comentario sobre la tabla Ah, no sé. Quería hacer un comentario por la tabla que se presentó hace poco. ¿Lo podrían poner o no? Bueno, si me llamo, no, no es eso. La tabla física. La tabla de fujo, caja. Esa es. Bueno, yo quería decir que históricamente yo participaba en muchas directivas de este instituto e históricamente el financiamiento de este instituto era por tres tercios. Un primer tercio que eran las cuotas sociales. El segundo tercio era la convención y el tercer tercer tercio eran los cursos que impartía el instituto. Entonces, los cursos ya no figuran más, ¿ya? Entonces, eso yo creo y además lo tenemos en el programa de este grupo que hay que reponerlo, ¿ya? Porque eso va a ayudar a los socios que quieran impartir un curso y va a ayudar al instituto y vamos a poder poco a poco ir retomando los tres tercios. Esa es una observación. Igual, otra observación es que si seguimos igual el próximo año vamos a tener problemas, ¿cierto? Mirando eso. Entonces, el próximo año también lo teníamos en el programa vamos a organizar un congreso internacional que se llama Congreso de Minería de Cobres Porfírico el cual se realizó una vez en el año 1980 y yo estuve revisando las actas de ese congreso que van a estar a disposición de todos los socios porque la la hice fotocopiar entonces llama la atención que en el año 80 todo está hecho a máquina de escribir no hay nada hecho como ahora los procesadores de texto los dibujos son todos hechos por un dibujante no por un computador pero lo más hay otras cosas por ejemplo hay un un paper que habla de una regla de cálculo ¿ya? para calcular el error de muestreo según la fórmula Virgí ¿ya? entonces así montones de cosas que representan lo que eran los cobres porfíricos y cuántos pobres porfíricos teníamos en el año 80 y cuántos tenemos ahora en el año 2024 2025 yo creo que hemos sobrepasado con creces es el número y las toneladas que producíamos con los cobres porfíricos entonces ese va a ser un congreso que vamos a invitar a gente del extranjero y ese debería traer ingresos porque nosotros necesitamos y ya se nos fue el cobre entonces necesitamos ingresos ¿ya? porque si hacemos igual más de lo mismo vamos a tener problemas eso quería yo no sé si alguien también quiere comentar sobre esto ok ¿algo? ¿cuál es el concurso de los convenios? sí yo creo que por eso como comentamos anteriormente vamos nuestra misión es poder retomar la senda con los acuerdos que teníamos con nuestras empresas colaboradoras y al mismo tiempo preocuparnos de activar las comisiones hacer más talleres tratar de participar más en el en el ecosistema de la minería justamente para poder estar presentes en diferentes conversaciones en diferentes temas que actualmente están ocurriendo en la industria ¿me podrías dar algún detalle de cuáles son los convenios que hubieron y que podríamos tener este año? mira a lo mejor no es tan secreto pero en realidad muchos de los socios que cooperan con nosotros son las empresas conocidas que están en la industria estamos hablando de Coelco estamos hablando de Antofagasta Miner estamos hablando de Coyaguase y otras empresas que son colaboradoras BHP también Angloamérica ¿vamos a tener nuevas empresas o vamos a seguir con lo mismo de siempre? parte del foco nosotros también acercando a las empresas de mediana minería también que tenemos muchos socios también también si lo que falta acá son manos siempre somos pocos tú sabes que la institución sin fin y lucro pero la idea es tratar de abarcar lo más que podamos con la directiva que actualmente está liderando la institución eso bueno nos queda un punto importante si ya no hay nadie más que comente que es el nombramiento de tres miembros más un suplente para firmar esta acta que hemos celebrado ahora quizás como quizás podrían ser los mismos colegas que van a ser para el próximo año inspectores podrían firmar como como miembros de esta acta de esta celebración ya tenemos dos nos queda cruzar también también perfecto ahí tenemos tres y nos queda creo que un suplente quien más podrías ya ahí tenemos suplente el colega marco muñoz marco muñoz estupendo ok entonces el siguiente paso antes de de cerrar nuestra nuestra asamblea es facultar al gerente para reducir la escritura pública esta acta de la junta se acuerda facultar el señor Patricio Cuadra gerente del instituto celda de identidad 7.728.374.9 para reducir a la totalidad cárter eso o parte de la presente acta a escritura pública y además gestiones y demás gestiones que procedan muchas gracias a todos por haber asistido a esta junta y ahora los invitamos como es traicionar dentro del instituto a compartir un cócter se levanta la sesión siendo las 19 16 horas 16 minutos gracias a todos buenas noches gracias 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 pero es posible